Bien, todos estos hablamos también en los caminos de los uniformes, color rojo, venidos en blanco, pantaloncillo, en verde, enfrentando a los bosnios, todos en azul. Estamos en vivo desde el corazón de México, el Zócalo capitalino. Un ambiente estupendo, la invitación para que esté con nosotros día a día a partir de las 10.30 de la mañana hasta las 4 y media, 5 de la tarde, en jornadas llenas de emoción de fútbol, de jóvenes y jovencitas que han salido de la diversidad para ser nuevas personas y ver una segunda oportunidad. Y qué mejor y como premio a esa rehabilitación física, moral y mental que ser parte de la décima edición de la Hummers World Cup Ciudad de México. Así que todo listo para este partido. Veremos qué sucede en este partido entre la escuadra de Bulgaria, que ataca de izquierda a derecha en su pantalla, frente a la escuadra de Bosnia, que toca la pelota, ya la pierde, viene ahora ya Bulgaria. Abriendo aquí por la derecha, está jugando la escuadra búlgara con Kochi. Le roban la pelota, viene la posibilidad de Bosnia. ¡Gol! Almir abre el marcador y ese palco pasando de silbar. Comentarios, por supuesto, de un amigo mexicano. Antonio, ¿cómo estás, Toyo? Pues un partido interesante entre los bosnios y los búlgaros. Hola, ¿qué tal? Grandes amigos, grandes amigos de UNO TV. Saludos, Juan Carlos Castellanos. ¿Cuándo cae una nueva anotación del equipo búlgaro? Bueno, se pone ahora uno por uno. Así que de olaje constante, el inicio de este partido. Bulgaria, ahora con la pelota. Aquí está con Alexander. Y desahogando la jugada para Nikola, su barrabeta. Atrayendo a su compañero otra vez, con Miroslav. Apertura que no llega. Abierto por la derecha ya sale Alexander. Tiene la pelota, sin embargo no alcanza a conectar con Miroslav. La cubre perfectamente ya Almir. Y toca hacia atrás, donde viene ahora Nedim. Nedim otra vez, había tocado con Ale. Almir, sobando la pelota de izquierda a derecha. Abriendo el campo de juego ya los búlgaros. Tratando de hacer una pequeña valla de dos elementos. Como tiene que ser. Como marca el reglamento. Y Antonio que ha estado pitando los partidos. Antonio, bueno pues, las tarjetas han ido a descansar. Las jugadas siempre limpias a la pelota. Y es algo muy importante que el jugador viene justamente a eso. A invertirse y a jugar al fútbol. Fíjate que algo muy padre que se ha dado es principalmente eso. La convivencia entre los jugadores. Podemos apreciar que como ya se ha acentuado. No hay perdedores. Aquí todos ganan. Los equipos que no calificaron por llamarlo de alguna manera para el primer grupo. Están en un segundo grupo. Y así mismo compitiendo por seguir practicando este deporte. No tanto por llevarse una presea en específico. Ya que todos, como se ha repetido, son triunfadores. Y aunque los juegos cada vez son más reñidos. Siempre limpios. Exactamente. Incluso se llega a entregar el trofeo Fair Play al equipo, al jugador. Y es muy importante. Ahí hay unos contactos. Sin embargo, decíamos, no malintencionados. Son situaciones del fútbol. Que es un deporte de contacto. Onde contacto siempre va a haber. Lo importante es ver la intención de cada jugada. Ahí está el dominio. El guardameta suelta rápidamente. Viene Bosnia con el disparo. El guardameta. Una y dos veces alcanza a quedarse con la pelota. Tocando ya por la salida de Miroslav. Aquí por sector de la derecha. Cambia de juego el destino. Es allá por la izquierda. Tratando darse la vuelta. Y otra vez la respuesta de Almir. El disparo. Gol. Nelly. Poniendo marcador. Dos goles por uno en favor de la escuadra de Bosnia. Dos estilos un tanto parecidos. Toño, tanto de Bosnia como de Bulgaria. Ahí está el disparo. El número 3 está provocando. Sin embargo, Spakot no alcanza a conectar con certeza sobre la portería contraria. Bosnia otra vez. La pelota muy por encima. En el disparo de el número 7. Almir Alic está mandando la pelota hacia arriba. El marcador sigue dos por uno a favor de la escuadra de Bosnia. Que dice el azul para ese cotejo. Falta de unos partidos. La invitación para que venga con toda la familia. La entrada totalmente gratuita aquí a la plancha del Zócalo Capitalino. Un juego de destreza. De muchas cosas que hay que ver. Convivir un mosaico importante. De lenguas. De razas. En fin. Pero todos unidos por el fútbol en la Homeless World Cup. Tocando la pelota Bosnia. Almir abriendo el disparo del número 11. Estaba buscando ya Allen. Y ahora a responder la escuadra de Bulgaria. Jugando ya Slvaco. La pelota como bien alcanza a peinarla. Sin embargo la pelota está en zona del portero. Que es el que tiene el esférico. Así a ras de pasta artificial. Otra llamada para Bosnia. Le queda larga la pelota. El número 11. Haciendo el esfuerzo Allen. Y Allen otra vez. El capitán de las cuerdas de los bosnios. Toca y recibe. Recibe y toca. Y una vez más con Nedim. Almir. Y para Nedim. No. Cae en el garrito. Los búlgaros aguantando hasta el último instante. Acción de la primera mitad. Muy parejo este otoño. Nada para nadie. Que la ventaja ligeramente para los bosnios. Fíjate que lo que hemos comentado. Esto de las rivalidades que no se ha presentado. Y la gente de verdad respondiendo al máximo. En esta cancha de la plancha de la constitución. Y es que. Como lo comentamos nuevamente. No venimos a reñir. No venimos a otra más que convivir. Y demostrar que en el fútbol también hay amistades. Claro que sí. Y afortunadamente subiste a la cancha. Allá todo como árbitro central. Una cancha que afortunadamente se secó. Vaya que la mañana empezó fría. Incluso la cancha estuvo húmeda. Resbalosa. Eso producía constantes contactos de las jugadoras que vimos. Sin embargo ahora ya la cancha está prácticamente en óptimas condiciones. Fíjate que apuntar que las óptimas. Óptimas condiciones de la instalación. La cual podemos apreciar al pisar esta misma. Que tiene duela bajo esta. Y lo cual produce que el agua no se estanque. Y nuevamente se pueda llevar a cabo. Como ya lo apuntas de inicio. Los balones se tenían que estar secando. Por ahí el reconocimiento a los jóvenes de mantenimiento. A los jóvenes que están encargados de asistencia en la cancha. Y estuvieron dando todas las vialidades para que se llevara a cabo los encuentros. Desde un inicio. Cuando estaba muy mojada. Ahí está Bosnia con la pelota. Agradeciendo a todos los voluntarios. Por supuesto el equipo de producción de UNO TV. Que trabajan más que profesionales. La pelota tocada aquí. Ahora para número 4. Nedim. Apertura por la derecha. Donde Allen. Entrega para Nedim. Otra vez Allen. Nedim. Abierto por la izquierda. Aquí está el número 7. Gol. Almir haciendo el 3 por 1 para Bosnia. Sobre la escuadra de Bulgaria. Bulgaria tiene tiempo. Todavía entramos ya a los últimos 60 segundos de la primera mitad. Marcador que favorece a los bosnios. El disparo buscando el poste derecho corriente de Bosnia. Se va desviado. Y hacia atrás armar la jugada. Haciendo correr un poquito más. Ahora para Elsen. Y Asen. Ahí se va. Buscaba la pelota. Rebotando el esférico en zona legal. Es decir, se puede jugar con las barreras. Y es parte importante que se tienen que ocupar como un recurso para los equipos. La está pidiendo ya el número 2. Hasta aquí Asen con la pelota. Dejando en corto. Toca a Bulgaria. El esférico tiene que ser más vertical. Se va a acertar e intentarlo. Como ahora lo hace ya Dimitar. Dimitar con la pelota. Punteando hacia el frente. Dimitar otra vez. Está Asen abierto por la derecha. Asen con el disparo de pierna derecha por encima. Empieza a llegar poco a poco ya al conjunto vulgaro. Pues ya solamente 3 encuentros restan de la jornada. Jornada que hoy fue un poco más completa. Recordamos que el día de ayer por la actividad en Pachuca Hidalgo. Fue más ligera. Será algo similar el día de mañana. Así es que bien. Por lo pronto los primeros 7 minutos fuera. Termina la primera mitad. 3 por 1 el marcador. Está beneficiando a Bosnia. Sobre Bulgaria. Estamos en vivo. Atrás de 1 TV para todo el orden. Estos están en vivo. Aquí en el equipo de Barcelona. Aquí en el equipo de Logalia. Nuestro bien. Feliz hermano. Súper del mercado. En el equipo del campo. Y para su gran compañía. Paraguay. Con el equipo de Canadá. Aquí en este campo número 2. Están muy bonitos en el campo de la gente. Y a parte del campo número 2. Y a parte del campo número 1. Desde el campo número 1. La línea. Fue más bonitos niña. Cancha número 3, en California contra Serú, grupo aquí contra la electrónica checa, y canes contra el 15 de la ley. La primera de la dirección, con el primer partido, aquí en el solo capitalismo, a puntuación de la examinadora. Adelante señores. Muchís muchachos. ¡Vamos! Estamos de regreso, amigos, para la parte complementar, ese partido entre Bosnia y Nasul, que va ganando 3 goles a 1, al combinado de Bulgaria. Bulgaria atacando, derecha a la izquierda, en la zona de la pantalla, la gente que nos sigue en 1TV, la invitación para el público que venga mañana, jueves, por supuesto, a degustar del fútbol de la Humboldt World Cup. Aquí está el disparo que está haciendo, una vez más, Almir, es el hombre más peligroso, que está mostrando el cuadro Bosnio. Roba la pelota ya Bulgaria. Se están juntando los bulgaros, tratando de quitar la pelota, otra vez aquí para Bosnia. Alargando el esférico, va por ella, otra vez Almir. El apoyo número 4, que tiene Nedim, el esférico, para el capitán Ale. Nedim. Y otra vez para Ale, como viene buscando el primer poste, bien alcanza a juntar las piernas, el guardameta búlgaro. La pelota parecía que salía, sin embargo, el árbitro dice que siga la jugada. Aquí sigue Nedim, apertura para Almir, para Nedim, allá se mueve Ale, la pelota para él. En los bulgaros tratar de quitar la pelota, algo de reglamento, Toño, decíamos, tienen que atacar tres jugadores. Efectivamente, no puede haber defensores tres en de campo. Es una de las adaptaciones a este deporte, las cuales, pues a muchos les ha provocado, pues, falta de atención, pero podemos apreciar que cada vez es menos, las ocasiones en que se silban, este tipo de infracciones, en la Homeless World Cup 2012. ¡Gol! El 4 por 1 ante Bulgaria, llegando con mucha precisión, y certero en los disparos, que está haciendo el número 7, Almir, que sale ya a descansar un rato, y Toño, bueno, se ha estado arbiteando muchos partidos. ¿Cuántas tarjetas rojas has sacado? Fíjate que hasta el momento, no me ha correspondido mostrar ninguna, hasta el momento, solamente un azul por ahí, de hecho, muy, muy, pues, aguantada, decirlo de alguna manera, no rigurista, algo en lo que, pues, podemos apreciar que cada vez hay más fútbol, y menos violencia. Eso es realmente algo aceptable. Es lo importante, el fair play. Aquí está en Bulgaria, la media vuelta. ¡Gol! ¡Slavko! Está anotando una más para la escuadra de Bulgaria, cuatro goles a dos, se pone intenso el partido en la parte final. Ahí está buscando, hombro con hombro, sin embargo, alcanza a recargarse la falta que está cometiendo el búlgaro, la pelota por abajo que mueva ya la escuadra de Bosnia. Y allá está Ale, haciendo jugar para Nerim, y este para el número 15, que es Trenko. Y otra vez, Ale, Trenko, dispara, Trenko, el guardamén atrás, Dengo otra vez, que pega con mucha fortaleza, y dice, aquí estoy, tiene fortaleza, Trenko, vaya lo importante que viene a divertirse, y reconocer también la actitud del público, Toño, que se ha comportado así como tiene que ser, el público mexicano en su mayoría, ha estado siempre apoyando incluso a los equipos, aunque no sean mexicanos. Es muy importante saber que estamos apreciando juegos de primer nivel, juegos clásicos finalmente también de una Eurocopa, y el público, cual realeza, mostrándose a la altura del juego. Tocando elegantemente, ahora sí, Trenko, sin embargo, divide, aquí viene la reacción de Bulgaria, la pelota alcanza a ser desviada, llegó rápidamente, Alvin Nerim, para taporear el posible disparo, queda ligeramente lesionado, se va ya a descansar ahora, el jugador de la escuadra de Bulgaria, los cambios son los necesarios, no hay un número determinado de cambios, así que lo está haciendo perfectamente bien la escuadra de Bulgaria, que tiene aquí la pelota, haciendo fintas, tratando de ir más vertical a la portería contraria, tocando con su lado izquierda, otra vez, tiene Slefko, el autor del gol, el segundo para Bulgaria, conduciendo los hilos del partido, ¡Gol! Hasen, está acercando, pian pianito Toño, y eso se pone más que interesante. Perfectamente, ya a la recta final del encuentro, sabemos que estos tipos de juegos, así de cerrados, así de reñidos, se dan volteretas, y en el último minuto, cambian las cosas. Allen, tocando para Nedim, Allen, para Bosnia, que va arriba, por un solo gol, cuatro goles a tres, aquí está, por atrás, haciendo piernas, alcanza todavía el disparo, sólido, entre la derecha, con con remate, ¡Gol! Álvaro Hally, haciendo el quinto, para los bosnios, Bulgares, sin embargo, empieza a soltarse más, a jugar con más rapidez, Bulgaria, no puede salir el guardameta, de su zona, por eso tiene que aguantar, el arribo de su compañero, número tres, es Paco, y es el autor, del segundo gol, es Paco, guarda la pelota, le da la cadencia, necesaria, pero tiene que ir por todas las canicas, ahora los búlgaros, van abajo el marcador, los últimos instantes, son catorce minutos de tiempo corrido, vamos, once con cuarenta y siete ahora, cinco goles por tres, a favor del equipo de Bosnia, Herzegovina, que podemos apreciar, que el cansancio ya llega, a ser presa de ellos, decíamos, son varios equipos, Antonio, amigos de 1TV, que vienen de Europa, de lugares fríos, gol a la distancia, que el gol, está consiguiendo otra vez, el número tres, es Blanco, acercando nuevamente, por un solo gol, el final será de Alarido, Bulgaria, frente a Bosnia, que tiene la pelota, los azules, los bosnios, aquí está Milda, recargando el cuerpo, empujando ligeramente, el número dos de Bulgaria, balonazo largo, latigazo, la vida, ese muchacho, el número tres, tiene muy buenas, hechuras de futbolista, el gol que representa Bulgaria, falta, buscando siempre, con forma determinante, la pelota, de forma lícita, la pelota viene para Almir, que le pega, solo la pelota, circula ahora, para donde está, el gol, ya seis a cuatro, Antonio, bueno, pues esto parece, que está definitivo, aunque Bulgaria, tiene todavía, la mano levantada, prácticamente, un minuto de juego, dos goles, de diferencia, del marcador, pero, todo puede suceder, el clima, sigue sabroso, es cierto, medio nublado, aquí la capital, pero menébolo, el clima, un viento fresco, que refresca, los jugadores, que han estado, viendo actividades, de temprana hora, viene Bulgaria, gol, pase, seis por cinco, hay tiempo suficiente, y esto queda empatado, Toño, rápidamente, de shootout, shootout, en la modalidad, ahí te lo hizo, una cuadra, te la dejó, ya complicado, veremos, si aquí está el gol, de Buenos Día, vale, si platicábamos, que regularmente, para definir un encuentro, es en la modalidad, como se conoce, de muerte súbita, solamente un tiro por equipo, para definir este mismo, sin embargo, parece que no vamos a ir a shootout, falta menos de 20 segundos, siete por cinco, Bosnia, sobre Bulgaria, pero Bulgaria, haciendo un gran desgaste, y lo que se aplaude de ellos, la eternación, gol, al Virani, se aleja más y más, ocho por cinco, faltan más partidos, ese por nosotros, saca Toño, silbatazo final, la victoria, de la escuadra de Bosnia, siete, ocho, goles por cinco, finalmente, ante Bulgaria, en un buen partido de fútbol.